Porque ahora, al final del vídeo, os voy a decir el mejor truco que podéis usar para tener ropa guapa fast fashion y que no la lleve ni Peter Bronson. Muy buenas chavales, bienvenidos un día más al canal. Para el vídeo de hoy os traigo preparado algo que para mí creo que es muy importante a la hora de vestir y son los pantalones. Os voy a estar enseñando los diferentes pantalones que me he ido comprando estos últimos meses atrás. La gran mayoría han sido de rebajas y han sido unas gangas. Os voy a estar comentando las tiendas donde lo he comprado, aunque son las más populares como Bershka, Zara y este tipo de tiendas de fast fashion. Pero que oye, son unos pantalones increíbles. Eso sí, antes de empezar con el vídeo, decirte que te lo veas hasta el final y si te gusta te dejes un like. Obviamente no olvides de suscribirte si no estás suscrito y activar las notificaciones, porque eso te avisará cada vez que subo vídeo. Dicho todo esto, pedirte que me sigas por Instagram si quieres, ya que por ahí subo bastante contenido y soy muy activo. Y ya está, vamos a por el vídeo porque creo que hoy podemos debatir bastante sobre qué es lo más importante a la hora de vestir. Pues como iba diciendo, para mí lo más importante a la hora de vestir son los pantalones. Valga la redundancia que yo ahora mismo pues voy con unos de chándal porque estoy en casa. Pero bueno, creo que los pantalones son algo muy importante a la hora de vestir. La gente los pasa muy desapercibidos, van a por lo más básico, a por lo más normalito y yo creo que es lo más importante de todo. Seguido, obviamente, de lo que lleves en los pies. La parte de top creo que es bastante, bastante secundario y con algo básico lo puedes complementar muy bien. Hay diferentes tipos de pantalones y a mí personalmente los que más me gustan son los que tienen un corte cargo, baggy y si son workers, pues mucho mejor. O carpinter, ¿sabes? Este estilo de pantalón como los que son Dickies, Carhartt y estilo skate. Yo no lo sabía pero pasé por Bershka y concretamente en Bershka he encontrado unos cuantos pantalones que son la polla, bro. O sea, son muy, muy top. Posiblemente muchos de ellos ya no los podréis encontrar porque yo los compré en rebajas por precios locos. O sea, hay pantalones que los compré por 7 euros, literalmente. Y os los voy a estar enseñando ahora mismo. Vale, ahora mismo habréis notado una mejoría en el audio bastante, bastante clara. Es porque se me había olvidado conectar el micro. Literalmente todos estos pantalones que os voy a enseñar son del Bershka y luego allí tengo 3 más que son de 2 marcas diferentes. Pero sinceramente, Bershka me ha sorprendido mucho. Vamos a ir viendo todos los pantalones porque son una locura. El primero que tenemos es este de aquí. Me llamó mucho la atención, es un pantalón bastante, bastante finito por lo que para primavera, verano y quizá otoño se puede llevar bastante cómodo. Vemos que tiene diferentes patrones de color y los colores personalmente me gustan mucho. Últimamente he visto muchos tonos desierto que pueden ser estos tonos de verdes o estos tonos así, blanquecinos, colores hueso, arenas, etc. Como veis son unos pantalones bastante anchos y para mí, pues de mis favoritos. Me costaron, si no recuerdo mal, unos 12 euros, aproximadamente 10 euros, no recuerdo bien. Hice un TikTok y un Reels hablando de esto. Otros pantalones que compré y me llamaron mucho la atención fueron estos. Son unos pantalones vaqueros rectos de color morado, como estáis viendo. Me parece un color espectacular. Va a ser algo complicado a la hora de vestir y combinarlo quizá porque es bastante atrevido. Pero me llamó mucho la atención y me costó, si no recuerdo mal, 25 euros. Este no lo pillé en rebajas, pero bueno, ahí estáis viendo el fit. Creo que por 25 euros es una locura lo que ofrece Bershka. También compré este otro pantalón que es exactamente el mismo fit que el anterior que hemos visto. Lo único que este sí lo compré en rebajas. Recuerdo que me costó 8 euros, literalmente. 8 euros este pedazo de pantalón. Me parece muy guapo, el color me parece espectacular. Bastante atrevido. Creo que se pueden sacar cosas muy guapas con este tipo de colorways. Otro color muy, muy atrevido que compré fue este de aquí. Tengo que ver también cómo combinaré esto, pero bueno, ya veis que este es otro tipo de pantalón. Es un jean double knee. Carpenter es un worker. Ahí veis más o menos el fit. Bastante ancho, bastante guapo. Muy rollo skater, lo que os he comentado que a mí es lo que me gusta. Más o menos todos los pantalones tienen el mismo rollo, pero a su vez son muy diferentes por el tipo de color o por el tipo de corte o por pequeños detalles que lleva cada pantalón. Estos, como ya he dicho, muy atrevidos, pero muy, muy guapos. Y también me costaron 10 euros. También compré estos de aquí, que como veis, el corte que tienen con los diferentes colores está guapísimo. Son tonos marrones, ya os he dicho que estoy pero in love. Estoy enamorado de estos tonos, me encantan. Lo que me llama un poco menos la atención es el parche detrás amarillo, aunque no queda mal, la verdad. Tampoco se va a apreciar demasiado. Este me está un poquito más pequeño, fallé un poco en la talla, pero también lo pillé de rebajas. Y para que veáis, que no os miento, lo compré por 9,99. Costaba 36 y lo compré por 10 euros, bro. Es que, menuda ganga. También encontré unos cargo que sé que los va a llevar mucha gente, pero esto es para conservarlo y dentro de 2 o 3 años no lo lleva nadie. Porque ahora, al final del vídeo, os voy a decir el mejor truco que podéis usar para tener ropa guapa fast fashion y que no la lleve ni Peter Bronson. Pero bueno, estos son los otros pantalones que compré. Aquí los estáis viendo. Son exactamente iguales. Uno es negro y el otro es de un tono así verde, azulado. No sé cómo describirlo exactamente. No tengo aquí el pantone para decirte el color exacto. Pero bueno, me parecen increíbles. Me costaron 25 euros cada uno. Ya te digo la bomba, tío. Es que mira qué pedazo de fit. La polla, bro. La polla. También pillé estos otros pantalones que también son unos double knee, unos worker como los que he enseñado antes. Que eran verdes, pero estos, ya lo veis, es en este tono que me parece muy, muy guapo. Ya lo veis, el fit es el mismo que antes. También me costaron 10 euros, creo que fue, porque los pillé también en rebajas. Así que, súper compras, tío. Me parece un pantalón saco y esto es que le da vida al outfit, tío. Es que esto es lo que le da vida a un outfit. También compré estos otros dos pantalones que este, bueno, pues se parece bastante al color anterior, pero no es double knee, como estáis viendo. Entonces, pues es un poquito diferente, el fit también es un poquito diferente. Sigue siendo un pantalón worker, pero es diferente, es otro rollo. También me mola y también me costó 10 euros. Es que todos los he pillado en rebajas, eso es una locura. Todos los compré en verano en rebajas. Increíble. Y este otro que ya os he dicho, que también lo pillé en rebajas. Costó también 10 euros, este lo compré un poquito más grande, porque me está un poquito grande, pero por el precio es que me dio absolutamente igual. De hecho, no sé si fueron 10 o fueron 7 euros lo que me costó. Que por eso dije, bueno, si me está grande me da igual. Me parece un pantalón guapísimo, worker, súper ancho y el color increíble. Ya os he dicho que es que estoy enamorado de este tipo de colores. Creo que para el otoño todos estos tipos de verdes, verdes olivas, verdes pino, tonos arena, yo que sé, marrones, montañosos, cosas así, tío. Eso mola que te cagas. A mí me flipas. Mi gama cromática favorita, pero de lejos. Bueno, y el azul también es bonito. Y luego otros 3 pantaloncillos que me compré fueron estos de aquí, que son de la marca Sean John. El fit está muy guapo, el material es muy cómodo. Los compré en Snipes. La verdad, no conocía la marca, pero los vi, me gustó mucho. Necesitaba o quería unos pantalones de este tono porque no tengo y muy contento con ellos, la verdad. Son un poco sucios, obviamente, por el color, pero la calidad muy top. Sí que es verdad que costaban alrededor de unos 80 euros, pero yo los pillé en unas rebajas súper locas en verano también y los compré, si no recuerdo mal, por 20 euros o 25. O sea, bastante, bastante buena compra. Y para terminar, pues son unos pantalones que compré en verano. Estos los compré en Ibiza y estos creo que también los compré en Ibiza, no recuerdo. Y pues eso, son pantalones de lino, del Zara. El fit es este. Uno lo compré un poquito más ancho. Este de aquí, como estáis viendo, para que quedase más anchote. Y de hecho, este también lo compré una talla más grande o dos tallas más grandes, porque si no era como muy apretado y así más o menos, pues no me quedaba tan raro. Pero bueno, me salvaron, la verdad, y les di bastante buen uso. En verano, esto es una locura porque puedes ir en largos y vas fresquito. Es lo que tiene el lino. Muy cómodos y me costaron unos 30 euros cada uno. Pues esos han sido todos los pantalones que me he ido comprando durante estos últimos meses preparándome para invierno. Y el truco que os quería decir es que cuando compréis ropa en tiendas de fast fashion, como puede ser Zara, Bershka, Pull&Bear, etc., que sabemos que mucha gente las compra y las podemos encontrar mucho por la calle, lo único que tenéis que hacer es intentar cuidar más esa ropa, darle menos uso y reservarla para otros años. Yo tengo mucha ropa de Zara, etc., es de varias temporadas atrás y a día de hoy nadie la lleva. Pero a mucha gente le gusta y ya no se puede conseguir. Otra manera de tener este tipo de prendas es buscando en vintage, ya que mucha gente vende cosas de temporadas anteriores, siguen siendo muy baratas porque es Zara usado, por ejemplo, o sea que es mucho más barato, y es ropa que nadie o casi nadie va a tenerla porque es de temporadas pasadas. Así que ese es el life hack, lo que tienes que hacer es holdear con cojones. Y nada, espero que te hayan gustado todos los pantalones. La verdad yo os recomiendo comprar en este tipo de tiendas los pantalones porque salen muy asequibles, duran lo que tienen que durar y están muy guapos. Eso hay que admitirlo. Dicho esto, si para ti también lo más importante en un outfit son los pantalones, déjamelo en los comentarios. Si por otro lado crees que no es lo más importante, pues dime a ver qué es lo que tú crees que es más importante. Y lo dicho, si te ha gustado, déjate un like, suscríbete. Si no estás suscrito, activa notificaciones y ya estaría. Gracias si has llegado hasta el final y nos vemos a la próxima. Chacos. Un besico. Chao, chao. No sabes quién soy yo, suscribe. No sabes quién soy yo, suscribe. No sabes quién soy yo, soy fashion order. Suscribe.